A veces es difícil ser un monstruo Tengo miedo de mí mismo y de la gente con antorcha Estoy cansado de perseguir mi cola Tu piel es tan dulce, la mía tan amarga Solo adoro el contraste y ocurre contigo Oh, gritona Creo que te amo Tu piel es tan dulce, la mía tan dulce Gracias por ver el video.